¿Por qué no se moja? Pues no los dos y vamos a mojar así. No, yo no me quiero mojar los zapatos. Micho, a lo más parejo, Micho. A lo más parejo, Micho. A lo más parejo, Micho. Mejor hubiera intentado pasar a Micho. De fin, no, le ando. ¡Ay, Micho! ¡Ay, Micho! ¡Vamos cruzando el río Bravo! ¿Te mojaste el pantalón? ¡Mira, la ura! ¡Ay, mojara! Bueno, sí, que aquí nos encontramos en otro video más. Como lo pueden ver por acá, pues, estos chicos. Sí, sí. Aquí vienen ya con todos. Vienen con todos por aquí. La Silvia, que viene gozosa. No sé por qué viene gozosa hoy. ¿Dios, Micho, no le vas a ayudar a la cara, pues? No, no, no. El día es muy lindo, bonito. No hay mucho sol. Puede ser que más tarde nos caiga el agua, ¿verdad? Ya veo, ya veo. ¿Y te va a hacer daño para el planchado que te haces ahora? No, porque me voy a poner una bolsa. Ah, sí, ¿se va a andar en bolsada? Bueno, la Silvia la van a ver en bolsada en un momento. Bueno, ahí tenemos también a la Gaby. Viene ahí con todos con la Jonathan. Vení, 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 acostado y me va a caer de pecho. Vení, ¿qué le pasa aquí? ¿Qué te pasó, Naú? Naú, no te vayas a mojar el pantalón. No te vayas a mojar las piezas. Me va a acostado y me va a caer ahí nomás en el pecho. Pero me llega, qué buena, estoy para caminar en pie. No, hombre, gente. ¿Qué te vas a caer? Sí, yo soy tan buena para caminar en piedra que le ganan una carrera de Chignorri. ¿Qué le ganan una carrera de Chignorri? Caliroso. Caliroso. Uy, uu, uu, uu. Así que dándole la bienvenida a todos los amigos y usuarios que van a ver este video. Como pueden ver, estamos pasando aquí a través del río. A través del río. Del otro lado. Del otro lado. Y ahí estaba el caballo, miramos. Y ahí estábamos pasando. Mira, pues, y para. Yo le esperaba el viaje a dólares y para acá. No hubiera soltado el caballo. No hubiera soltado el caballo. No hubiera soltado el caballo. Y ni fui a encontrar a la calle. Si un solo no hubiera soltado el caballo. ¿Qué te lo hubiera soltado el caballo? Oye, ¿con qué intención nos ha quitado el caballo ahora? Es que ya me había crecido de aquí a los lados. Es que en una tierra de los portos. ¿Por qué desparecerse de la Johnny? Mira, ya hablada. ¿Y cuándo? Hey, les cuento. Hoy le hice una videollamada, ¿mincho? Ah, se la hizo. ¿A la verdadera es ocho? Ajá. Pedro. ¿Qué pasó, bro? ¿Y qué pasó, bro? ¿Qué pasó con esa videollamada, bro? Dale, dale, dale. Porque te voy a ir, Jonathan. Viniste, viniste. Te voy a ir, Jonathan. Te voy a ir, Jonathan. Jonathan fue el problema. Ando, hombre. ¿Quién? ¿Quién sería el problema? Ah, de verdad. No, si quiero ir al hijo de Lula. ¿Qué me ha contado? Ah. Es que por eso no le puedo decir. Que se quede en el cobre. A un vil le voy a ir al solo, al solo. A mí solo me va a contar. Por ser usted. Por ser usted el sucesor de la Cheluna. ¿El sucesor de la Cheluna? El sucesor de la Cheluna. El sucesor de la Cheluna. El sucesor de la Cheluna. El discípulo de la Cheluna. Sí. El discípulo de la Cheluna. Sí. Esa es mi vida y el carbón, bebé. Sí, quería no arrable de una persona. Y de un solo tiro. Y se tiró allá más y le mató el pájaro. Ajá, eso. Esa es la Cheluna. Yo estaba matando a los pájaritos. O sea, ¿qué era patilla seca? Una chonta, pata seca. Patilla seca. Algo de esas morenonas. ¿Morenonas? Un sol le mató el pájaro. Y pues, ¿cuándo has visto una chonta blanca? No, pero eso. Mire, pues. O de la Chorcha. Si usted no me entiende. Yo ya te entendí. Yo ya te entendí. La concertina. Sí. Yo ya te entendí a dónde va el jalón allí. No sabés qué convertirme. Yo. Chavo. Chavo. Pero se ve el mojo que está echollando allí. Ale, digo. Ajá. Fresco, papá. Ajá. No, mire, pues. ¿Fresco o medio fresco? No, fresco. Fresco, fresco. ¿Fresco como está ahorita aquí, va? Sí, está bonito. Pues sí, don Whisky. ¿No se echaba el rollo? ¿Eh? ¿De qué te echaba el rollo? Ya, si yo qué te oí, vos. Me olvidaste. Que yo no me lo he echado. Pero si él me... Es un secreto, me dice. Ah, pues yo te guardo. Mira, decime vos. ¿Cómo van a ver secretos vos en una persona que quiera andar alucinando y andar ahí mostrando lo que sienten? Sí, si yo ya está con ropita bonita viene. ¿Vos ves, va? ¿Vos ves la plantilla, va? Se lo echaste el rollo. ¿Se acuerda que le dije yo que habían dos pajaritos ahí, va? Ajá, cabal. ¿No eran de los que uno de los que te mató? Uno era un sope y otro era un chismuyo. ¿Un chismuyo? No te creo. Bueno. ¿Y eso va en serio o va como medio apagado? ¿Cómo así, chavo? No, es que ponete claro, Mincho. Ponete planchadito, planchada. A mí me gusta la pancha. Sí, porque fíjate que, Mincho, yo te voy a decir una cosa. Habemos hombres que no me lo vayan a tomar a mal. Pero habemos hombres que nos damos más al color y a veces no logramos nada nosotros, hombres. Ah, sí. Yo he sabido, yo he sabido de ahí. Dice que usted está diciendo que yo, ¿verdad? No, yo he sabido de hombres que se rebuscan a andar detrás de una chamaca, digamos así, va. Y anda sobre, 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 y cualquiera los mira que andan así, ve. Y dicen, ey, dice, este le anda cayendo a esa dicha. Este ya se la ganó. Y tal vez nada logra el baboso. ¿Qué sé, por dónde va? ¿Va que sí? ¿Y la gente se imagina otra cosa? ¿Qué le está con hierba? ¿Qué le está con hierba? ¿Qué le está con hierba? No, no, tampoco. No, lo digo por Mincho. Porque Mincho no se pone claro si está o no está. Sí. ¿Y la gente se imagina otra cosa? ¿Qué le está con hierba? Hoy, 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 más que nunca andan más juntos. ¿Qué le está con hierba? Pero quiero que, ¿por qué será? Porque tienen ese... Hasta le sobra el barbaje de la huesada. ¡Qué celoso está! ¡Lo bueno que no está bien lo que habla! ¡Oye, qué celoso! ¡Y chavo! ¡Oye, qué celoso dice! ¡Celoso! Y yo dándole queso a Mincho por el día de los amores. ¡Chavo! ¡Sí, dándole un queso! ¡Ah, o sea, que vos le diste la terán! ¿Cuándo te lo dio? ¡Chavo, dice que hubo, o sea... ¿Cuándo te lo dio y lo dije ella para arriba, la malvita? ¡Hasta fila! ¿Se acuerdan lo que era la moción de la mañana? Le quiero ayudar yo. Ajá. ¿Y qué pasó? Eso que lleva porque... ¡Hasta algo dura, dice! ¿Hasta algo dura? Cuando queda carne, está vieja, dice... ¡Como la... como la... ¡Como la... como la... ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Ey, como la gallina, vos aquellas que ya tienen tres años de estar en la casa! ¡Uno! ¡Yo siento celos, vos! ¡No sé! ¡Yo siento celos! ¡Yo siento celos! ¡En las cámaras! ¡Yo no siento celos por acá! ¡Está soltando lo que vos sentís por dentro! ¡Chavo! ¡Está bueno de pegarle un su socorro, pero... ¡No, no sé, sé, sé! ¡Chavo! ¡No, pero...! ¡No, pero...! ¡No, pero...! ¡No, pero...! ¡Ey, que muera al taller! ¡Lo que pasa es que...! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Lo que pasa es que dice la Caro que si... ¡Que si...! ¡Que si...! ¡Dice la Caro que si va... Si va al taller, dice que se lo vas a arruinar vos! ¡Ah, sí! ¡No! ¡Dice que no! ¡Dice que se lo vas a arruinar! ¿Sabes por qué? ¡Porque no está acostumbrado! ¡No está acostumbrado, ¿viste? ¡No está acostumbrado! ¡Va allá! ¡Va allá allá! ¡Va allá allá allá! ¡No, no será que sólo allá! y lo que yo no entiendo ella y hayan ahorita con todo mira dice que no te lo mereces dice que te lo diera dice pero no te lo mereces crees que suba ella dice así porque no ha venido clavabosita mira que viene ahorita mira que viene desimuladamente que desimuladamente que es lo que le gusta más que el otra vez me dijiste que la sangre mía no concuerda con la de mí no no concuerda mira los salivarios que le dejan en el cachete que le pica te echaste pica pica antes de venir tú pasate por pica pica ya vas vas apoyándole la pareja sin igual sin igual venga ese chavo no se los vaya se vaya a san pedro se vaya a san pedro se vaya a san pedro que opina usted de eso que planta le mira a mincho ahí con la cara que planta le mira solamente yo sabe pero de lo que la cara ha hecho de darle un beso es raro son pocas las veces es pocas las veces y si lo hizo por algo es y si lo hizo por algo es y ahí viene jalándolo miren como lo trae no ves que hasta lo que me dijo el mincho hoy que llegó dice que quiere comprar unas toallitas de unas que vienen así que trae el lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo hay una de las 10 no 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 o sea no terminé de explicar yo lo que le va a explicar más va explícale yo lo que no entiendo es esto esto no entiendo que dice la cara decía que mincho que aquí allá que mincho es un gran huevo mincho mandilón de no sé quién mincho que aquí allá y no sabías que la tortilla es pegada vuelta el tiempo caja así te la debes pero es que mire vea ahí le está cayendo todo aquí mire vea ajá todo lo que hablabas vos la mera la mera pechetona si le está cayendo todo es que ella como que le hizo así en un rato y la esperó allí ahí le cayó el cernido ahí le está cayendo mincho encima ahora ella ay ay pasame un poquito le dice jonathan no hombre nos cayó un poquito la escupida aquí me cayó a todos nos cayó a todos nos cayó váyase acostumbrando entonces chago va que es nuestro judío porque me estoy escupiendo a todos a todos a todos a todos a todos para escupir y por qué hay que meter los dedos en la viella mira un botellazo me mongo aquí mire mire la mía mire la mía yo no sé que a él le gusta y en cuáles piernas esto este es este esto Bueno y la caro, usted le corta las uñas hoy, a mi, a mi, es que el mucho de las come a un huido, y no ustedes las cortan, no, a mi le voy a dar las uñas, como que son los palitos que le pego, ya le vas a hacer las parramellitas, porque no está ahí, no, pues claro, con todo, más el desayuno, venga para acá dicho, que viene un carro aquí, Ah, si ya va a subir, este se llama carro, este carrito, este es Tatianita, Tatianita, para qué venga, para carro, con todo, ya bien, el suave, el suave, el suave, pues si, entonces pues, que si ya consiguió, que si ya consiguió novia, es el más grandote, es el chamaco, que si ya consiguió novia, es el maestro más grandote, es el chamaco, que va en el carro, yo no sé, yo no sé cómo consiguió novia a mi, claro, no, oye, dice, 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 dicen aún que no sabe cómo consiguió novia a vos, no, porque es que yo no sé, no sé cómo gente, mira pues, gente que a él odiaba, que lo maltrataba, nada, te llega, bien vos, te ha llegado algo vos, ¿te ha llegado algo? Mariposa traicionera, mariposa traicionera, mariposa traicionera, mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento, Ay, eso es ¡Vanera!